La decisión de qué jugadores estamos en eso, con la directiva, pero de que va a llegar, en todas las líneas vamos a fortalecer al equipo. No, claro, claro tenemos en mente jugadores, pero primero tenemos que ver la lista de transferibles de los equipos de la Liga Mexicana, porque si me dices a quién me interesa, a quién me encanta, pues te podría decir 7, 8 nombres, pero difícilmente van a estar en esas listas. Entonces tenemos que ver primero quién está en la lista de transferibles para ver si esa gente que está nos llena el ojo. Y después, como se hace en todos lados, ir a tocar la puerta, porque probablemente no estén en la lista, pero la posibilidad de que puedan salir también puede existir. Ir a tocar la puerta, preguntar por la cantidad de jugadores que necesitemos o que nos llame la atención, por medio de la directiva, por medio de Jorge, el tocar la puerta de los jugadores que puedan ser atractivos para el club, y si están disponibles o si se puede llegar a alguna noción, pues bienvenidos. Si no, pues ya con las listas transferibles, si no hay realmente algo tan relevante que nos llame la atención del fútbol mexicano, pues salir a buscarlo afuera. ¡Gracias!